Si usted ha sufrido un accidente en su trabajo, la ley lo protege. Hola, soy el Dr. Leninger. Como trabajador, usted tiene el derecho a recibir atención médica. Sin necesidad de un seguro médico. Si ha tenido un accidente en su trabajo o de tránsito, sufre de dolores de espalda, cuello, en los brazos o piernas, lo atenderemos inmediatamente con la mejor atención quiropráctica y el tratamiento más adecuado. No esperen más. Llame hoy. Dr. Leninger.